Hola, ¿ya has escuchado hablar de Google Shopping? Google Shopping es la herramienta más potente que tiene Google para e-commerce y acaba de llegar a Colombia, Chile y México. ¿Cómo funciona esta herramienta? Sencillamente, cada vendedor envía su catálogo de productos bajo cierto formato a la cuenta de Google Merchant Center. Google se encarga de verificar la calidad y recupera los datos de todos los productos como la imagen, el precio, el nombre del producto, el descriptivo, etc. y de ponerlos en sus páginas de su buscador. El cliente, al buscar un producto, va a encontrar información mucho más detallada sobre el producto y, lógicamente, al darle clic, va a encontrar la misma página del producto que encontró en el buscador, lo que hace que genere una tasa de conversión muchísimo más alta. Los clientes que son expuestos a los anuncios extras y los anuncios shopping tienen una interactividad con tu negocio mucho más elevada. ¿Quieres aprender mucho de Google Shopping? Sencillamente tienes que inscribirte ingresando al link marketingdigital.academy.shopping. No olvides que una empresa que no se adapta a los cambios tiende a desaparecer. ¡Aprende y certifícate ahora!